Ya está publicado, difundido en el Classroom, hijitos. Muy bien, ya la clase está siendo grabada. Vamos a compartir pantalla, hijitos. Muy bien, compartimos pantalla. A ver, estamos compartiendo pantalla para que podamos empezar la clase, hijitos. Muy bien. Estamos compartiendo pantalla. A ver. Listo, ya está. Bien, hijitos. A ver, vamos a empezar la clase como siempre puntuales, son ocho en punto. La semana pasada, hijitos, hicimos el tema de la divisibilidad. Ustedes recordarán que hicimos el tema de la divisibilidad, hijitos. A ver. Un ratito, un ratito. Entonces, la semana pasada, hijitos míos, a ver, voy a dejar, voy acá un ratito. Vamos a sacar un ratito acá. Vamos a hacer algunas cuestiones de seguridad. Ya está. Ahora sí. Muy bien, hijitos. Ahora sí. La semana pasada, hijitos míos, hicimos el tema de divisibilidad, hijitos. Entonces, hoy día vamos a continuar con la divisibilidad, hijitos. Muy bien. A ver. Ya las reglas, o mejor dicho, las recomendaciones ya no lo hago porque ya ustedes la saben. Ustedes son alumnos que siempre se portan bien. La semana pasada, hijitos, aprendimos divisibilidad por dos, ¿verdad? Aprendimos divisibilidad por cuatro, ¿sí? Aprendimos también, recordarán ustedes, hemos aprendido divisibilidad también por tres y por nueve, ¿no? Eso es lo que aprendimos, hijitos, la semana pasada. Repito, ¿no? Cuando un número es divisible por dos, cuando un número es divisible por cuatro, cuando un número es divisible por tres y cuando un número es divisible por nueve, ¿no? Eso lo aprendimos la semana pasada, el jueves pasado, ¿verdad? Entonces, hijitos, hoy día vamos a seguir con el tema, ¿ya? Vamos a continuar, hijitos, con la pregunta seis. A ver, lo voy a leer, ¿ah? Dice así. Dado el número 17A, miren, ¿ah? A ver, voy a copiar acá el número. Dado el número 17A, dice, determina el mayor valor que puede tomar A. Miren, me están pidiendo, hijitos, me están pidiendo el mayor valor, el mayor valor que puede tomar A para que este número, dice, para que este número sea divisible por tres. Dijitos, repito, dado el número ciento setenta y tantos, Haya determina el mayor valor que puede tomar la letra A para que este número sea divisible por tres. A ver, voy a pedir, a ver, a Máximo Verde, que lea, por favor, activa todo, hijito. Lea lo que está acá, hijito. ¿Cuándo un número es divisible por tres? A ver, lea lo máximo, por favor. Dado, ya, dice, un número es divisible por tres si la suma de sus cifras es múltiplo de tres. Si la suma. Sí. Si la suma. Si la suma de sus cifras es múltiplo de tres. Correcto, Máximo. Y una preguntita. ¿Y cuáles son los múltiplos de tres? A ver, a ver, a ver, a nos acordar, hijito, ¿cuáles son los múltiplos de tres? Ya, este, es el uno. No, no es el uno. A ver, ¿cuáles son los múltiplos de tres? Cero, cero. A ver, un ratito, un ratito, que responda a Máximo. Es el cero. Recuerda que, claro, cero, ¿qué más? El, el tres. El tres, ¿qué más? A ver, ¿qué más, hijito? Cero, tres, ¿qué más? El nueve. Ya, nueve, pero antes hay otro. ¿Cuál es el otro antes? El seis. Ya, ¿qué más? A ver, después del nueve, ¿cuál sigue Máximo? El doce. Después del nueve. Ya, dame tres más. Tres más, a ver, a ver. El quince. Ya, dos más, más rapidito, a ver, dos más. Es, es. A ver, ¿qué más, a ver? Dieciocho, dieciocho. Uno más, uno más. Uno más. Veintiuno, veintiuno. Correcto, muy bien. Gracias, Máximo. Entonces, hijitos, su compañero Máximo me acaba de decir cuáles son los múltiplos de tres. Hijitos, los múltiplos de tres son el cero, tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hijitos, dice, un número es divisible por tres si la suma de sus cifras es múltiplo de tres. Ojo, un número es divisible por tres si la suma de sus cifras es múltiplo de tres. Entonces, hijitos, miren, lo que debo hacer, hijitos, es sumar las cifras. Miren, debo sumar las cifras. Sumo las cifras. Apúntale en tu cuadernito, apúntale en tu guía, no te olvides. Ojo, debo sumar las cifras. Profesor, entonces, ¿qué debo sumar? Debo sumar uno, más siete, más a, y esto debe ser múltiplo de tres. A ver, Dayana Chávez, activa tu agujita. Ayúdame, por favor. Profesor. Dayanita, una preguntita. Uno más siete. Ocho. Ocho. Entonces, muy bien, Dayanita. Entonces, bajo el más a. Y esto debe ser igual a múltiplo de tres. Dijitos, entonces, miren, lo voy a colocar acá arribita. Observen lo que voy a hacer, ¿ah? Lo voy a colocar acá arribita. Voy a colocar, muy bien, Dayanita, voy a colocar ocho más a. Esa suma debe ser siempre múltiplo de tres. Dijitos. A ver, hijitos. El ejercicio, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo el mayor valor de A. Entonces, hijitos, ¿qué voy a hacer? Con color azulito, A. Miren, hijitos, A. A, como me está pidiendo el mayor valor de A. Ah, hay una cosita. Púntenlo. A tiene que ser de una sola cifra. Ahora, repito, A tiene que ser de una sola cifra. Entonces, hijitos, como A tiene que ser de una sola cifra, miren, A puede ser cero, A puede ser uno, A puede ser dos, A puede ser tres, A puede ser cuatro, A puede ser cinco, puede ser seis, siete, ocho, hasta nueve. Profesor David, ¿por qué hasta nueve? Porque acabamos de decir que A es una sola cifra, hijitos. Entonces, miren, A, de color azulito, en la columna azulito o azulita, en la columna azulita, hijitos, he dibujado, o he colocado, mejor dicho, todos los valores que puede ser A. Desde el cero hasta el nueve, lo he colocado de color azulito, hijitos. Ahora, miren, hijitos, A, voy a bajar, al lado de cada numerito voy a colocar ocho más cero, miren, voy a colocar ocho más cero, ¿sí? Bajo el ocho más cero, ocho más, ocho más, miren, hijitos, A, ocho más, ocho más, ocho más, ocho más, y ocho más. Y voy a colocar el signo igual, ¿no? Voy a colocar el signo igual porque es una suma. Tú también en tu cuadernito colócalo, ¿sí? Colócalo en tu cuadernito también para que no te olvides, ¿sí? Colócalo en tu cuadernito para que no te olvides, ya está. A ver, yo voy a hacer los dos primeros. Voy a hacer el primerito y el segundo. Y luego voy a preguntar a algunos alumnos. A ver, hijitos, ¿ustedes saben que ocho más cero es ocho? A ver, voy a preguntar, a ver, a Clíber Ramírez. Clíber, activa todo, hijito. Ya. Clíber, ocho más cero, tú sabes que es ocho. Te pregunto, Clíber, ¿el ocho es múltiplo de tres, sí o no? No. No, correcto, muy bien. Entonces, hijitos, como el ocho no es múltiplo de tres, a tampoco puede ser cero. ¿Hijitos? Clíber, ayúdame, el siguiente, ocho más uno. Nueve. Nueve. Clíber, ¿nueve es múltiplo de tres? Sí. Por lo tanto, Clíber, una pregunta. Si nueve es múltiplo de tres, ¿qué valor es a? Nueve. No, mírame. Recuerda, Clíber, y recuerda, habla de cuarto a. Recuerda, Clíber, y habla de cuarto a, que los valores de a están en la columna azul. Entonces, te pregunto, Clíber. Nueve. Correcto, muy bien. A es uno, correcto. Sigue, Clíber, sigue conmigo. Ocho más dos, Clíber. Diez. Clíber, ¿diez es múltiplo de tres? No. Ah, entonces lo descarto, no lo considero. Clíber, seguimos. Clíber, ocho más tres. Clíber, ocho más tres. Once. 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 Clíber, once es múltiplo de tres. No. No, entonces lo descarto, muy bien. Clíber, la ultimita. Ocho más cuatro. Doce. Clíber, y doce, ¿es múltiplo de tres? Sí. Sí, acá está, ¿no? Miren, lo estoy subrayando con color negrito. Entonces, dos es múltiplo de tres. Entonces, te pregunto, Clíber, ¿qué valor sería la letra A? Cuatro. Correcto. Muy bien, Clíber Ramírez. Muchas gracias, Clíber. Excelente. Muy bien, hijito. Clíber Ramírez. Voy a preguntar a una mujercita. A ver, vamos a preguntar, a ver, a Angelina Jiménez. Active su audio, por favor. Angelina Jiménez. Active su audio. Muy bien. Angelina Jiménez, seguimos contigo. Hasta donde se quedó Clíber, lo seguimos. Angelina, ocho más cinco. Trece. Angelina, ocho más cinco. Trece. Trece, correcto. Angelina, trece, ¿es múltiplo de tres? No. Correcto. Angelina, pasamos al siguiente. Ocho más seis, ¿cuánto es? Catorce. Correcto. ¿Catorce es múltiplo de tres? No. Ah, entonces lo descarto. Angelina, el siguiente. Ocho más siete. Quince. Quince, ¿es múltiplo de tres? Sí. Sí, entonces, Angelina, por lo tanto, el valor de A, ¿cuánto será? Siete. 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 Correcto, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, A vale siete. Muy bien. Gracias, Angelina. Muy bien, Angelina. Angelina Jiménez. Muy bien, hijito. A ver, voy a preguntar a un alumnito más. A ver, a un varoncito. A ver, vamos a preguntar a ver a un varoncito. A ver, Carlos Ordóñez. Active su audio, por favor. ¿Sí, profesor? Carlos Ordóñez. Vamos a hacer... Activa todo, hijito. No lo apagues. Carlos. Carlos, activa todo, hijito. Listo, ahora sí. Carlitos. Y ahora sí. Carlitos, ¿cuánto es ocho más ocho? Dieciséis. Entonces, Carlitos, te pregunto. Carlitos, no, no lo apagues, no lo apagues. Déjalo activo. Déjalo activo, hijito. Ahora sí. ¿dieciséis es múltiplo de tres? No. No. Entonces lo descarto. La última suma. Carlitos, no lo apagues, hijito, tu audio, si no va a haber interferencia. Carlitos, ocho más nueve. ¿Sabes que lo apagues? Carlitos, ocho más nueve. Ocho más nueve, diecisiete. Carlitos, ¿diecisiete es múltiplo de tres? No. Correcto. Entonces, Carlitos, ayúdame, hijito. Entonces, hijitos, de cuarto A y Carlitos. Bueno, Carlitos, ya lo apagues. A ver, a ver, hijitos. Los únicos valores de A. Entonces, hijitos, los únicos valores de A, todos los que estoy encerrando en la nube negrita, ¿no? Los únicos valores de A puede ser uno, A puede ser cuatro, A puede ser siete. ¿Hijitos? Hijitos míos, pero me está pidiendo el mayor valor de A. A ver, voy a preguntar, a ver, a Luan Olivares. Luanito Olivares, activa todo, hijita. Sí, sí. Luanita. Luanita, una preguntita. A puede valer uno, A puede valer cuatro, A puede valer siete. Pero, Luanita, me piden el mayor valor. Luanita, ¿cuál es el mayor? ¿Uno, cuatro o siete? Siete. Claro. Entonces, Luanita, por lo tanto, ¿cuál es el mayor valor que puede tomar A, hijita? Siete. Muy bien, Luanita. Muy bien, Luanito Olivares. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces, hijitos, la alternativa correcta será la alternativa D, ¿sí? Siete. Entonces, hijitos, mi respuesta, coloco, redacto, el mayor valor, apunten en su cuadernito, el mayor valor que puede tomar A es siete. Ya está. Facilito. Entonces, repito, el mayor valor que puede tomar A es siete. Hijitos de cuarto A de primaria, ¿alguna duda? ¿Se entendió? A ver, ¿qué dicen ustedes, hijitos? ¿Se entendió? Sí. A ver, ¿alguna duda? ¿Para dejar para que lo podamos copiar? Claro, hijitos. Hijitos, una sugerencia muy gentil. Mientras el profesor esté explicando, vayan copiando, hijitos, porque recuerden que tenemos solamente una horita de clase, hijitos. Entonces, no se olviden, cuando el profesor David está expresando o está explicando una sugerencia, un consejo, vayan copiando. Y si tienen alguna duda, me preguntan, hijitos. Entonces, repito, cuando el profesor David esté explicando, hijitos, les rogaría gentilmente, vayan copiándolo, porque, ¿no? De esa manera van aprendiendo. Y si tienen, hijitos, cualquier consulta, con todo gusto, hijitos, pregunten. Hijitos, a ver, hijitos, muy bien. A ver, dime. Este, ¿copiamos todo el desarrollo también o solamente la respuesta? Miren, lo ideal, a ver, hijitos, voy a apoyar un poquito a... Lo ideal sería que copien todo, ¿verdad? Para que no se vayan a olvidar. Pero, insisto, la sugerencia que les doy, hijitos, es que mientras el profesor David ve explicando, ustedes también vayan copiando, hijitos, ¿sí? Para poder avanzar, hijitos. Recuerden, hijitos míos, que solamente tenemos una horita de clase, hijitos, ¿sí? A ver. Es una recomendación que les doy, hijitos, ¿sí? Siempre, hijitos, cuando estamos explicando, ¿sí? Por eso siempre dije, no, vayan copiándolo, ¿para qué? Para que no se olviden, para no atrasarnos un poquito, hijitos. Muy bien. Entonces, no se olviden, hijitos, de que A puede ser 1, A puede ser 4, A puede ser 7, hijitos. Muy bien, hijitos. Entonces, no se olviden, ¿ah? Y también no se olviden que A es la columna azulita, hijitos, ¿sí? A es la columna azulita, ¿ya? Y A puede asumir, reitero, tres valores. A puede asumir 1, A puede ser 4, A puede ser 7, hijitos, ¿sí? Por así. ¿Pasamos a las 7, ya? ¿Ya? ¿Pasamos a las 7? Dime. Hace un rato yo he entrado. Quería saber si nada más han hecho esto o han hecho más. ¿Ya? ¿No? Es el primer ejercicio. Por eso, hijitos, es importante, ¿no? Bueno, a veces hay accidentes, ¿no? Pero siempre, hijitos, es importante cuando se pueda, ¿no? Cuando todo esté normal y se puede ingresar, hijitos, siempre ingresar tempranito, hijitos, ¿sí? Salvo un accidente, ¿no? Un accidente, se va al internet, la luz, hijitos. A veces ocurre, a veces no se ocurre, hijitos. ¿Hijitos? Muy bien. Bien, pasamos a la pregunta 7. A ver. Muy bien. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 7. ¿Ya? Ahora sí. Pasamos a las 7, hijitos, ¿ya? Muy bien. Recuerden también, hijitos, que la clase queda grabada, hijitos. La clase queda grabada. No se olviden, la clase queda grabada y lo pueden ver a partir de las 5 de la tarde en su plazo, hijitos. Muy bien. Pasamos a las 7. A ver. Dice así. Vamos a hacer divisibilidad por 9. A ver. Yo lo voy a leer. Dice así. No se olviden, hijitos míos, ¿sí? Mientras estoy explicando, hijitos, lo pueden ir copiando, ¿ya, hijitos? O si no, recuerden, hijitos, que la clase siempre queda grabada y siempre a partir de las 5 de la tarde está en su clasero de aritmética, hijitos. Y cualquier duda que tengan, háganlo, hijitos. ¿Ya, hijitos? Con mucho cariño, hijitos. Muy bien. Dice así. Dado el número 2A3, miren, hijitos, vayan copiándole su cuadernito, en su guía. Calcula, dice el ejercicio, el valor que debe tomar A. Calcula el valor que debe tomar A para que este numerito 2A3 sea divisible por 9. Hijitos, miren, vayan copiándole acá, hijitos, ¿sí? Dice. Dado el número 2A3, calcula el valor que debe tomar A para que el número sea divisible por 9, hijitos. A ver, voy a pedir a ver a Zulemi Campos. Zulemi, hijita, quiero que leas, por favor, hijita, lo que dice acá, ¿no? Lo que estoy encerrando con un círculo negrito. ¿Cuándo un número es divisible por 9? A ver, te escuchamos, hijita. Divisibilidad por 9. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. A ver, Zulemi, ayúdame. ¿Cuáles son los múltiplos de 9? A ver, díctame, por favor. ¿Cuánto? Cero. Sigue. 9. Más rapidito. 18. ¿Qué más? 27. Dame dos más. 36. Unito más. 45. Correcto. Muy bien, Zulemi Campos. Excelente. Entonces, hijitos, Zulemi Campos me ha dicho correctamente los múltiplos de 9, ¿no? Muy bien, Zulemi. Excelente. Lo he escrito yo con color negrito, ¿no? Ya todo el salón de cuarto A, ustedes son niños inteligentes, todo el salón ya saben cuáles son los múltiplos de 9, ¿verdad? Todos, hijitos, ya saben cuál. Dime, hijito. Profesor. Profesor. Dime, dime, te escucho. Dime. Dime, hijito, te escucho tu duda. Profesor, también hay que copiar la A, igual, y los signos. Miren, como les... ¿Hay un proceso? Miren, hijitos, como les digo, ustedes, hijitos, la sugerencia que les doy, hijito, es una sugerencia siempre de copiar todo, ¿no? ¿Para qué? Para que cuando repase, ¿sí? Yo lo puedo entender, ¿no? Pero, hijitos, si ustedes desean algunas cositas, no copiarlo porque ya lo entiende, no hay ningún problema, hijitos. Pero la sugerencia que les doy como su profesor es de que siempre, hijitos, traten de copiar, hijitos, todo, para que cuando repasen, para su práctica domiciliaria, para su cuestionario que siempre dan hasta las 11 de la mañana, lo puedan hacer y lo pueden recordar con facilidad. Hijito mío, hijito, ¿me entendiste? Sí. Muy bien, hijitos, seguimos. A ver, Zulemi, me había quedado contigo. Zulemi, activa todo, hijita. Ya, profesor. Zulemi, a ver, un favorcito. Repite, por favor, cuándo es divisible por 9, te lo ruego. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 4. No, múltiplo de... Ah, muy bien. Zulemi, entonces, hijita, vamos a sumar la cifra, me vas a ayudar, Zulemita, ¿ya? Vamos a sumar la cifra, sumo la cifra, ¿ya, Zulemita? A ver, mira, sumamos las cifras. A ver, Zulemi, me vas a ayudar, vamos a sumar 2 más A más 3, y esto debe ser múltiplo de 9. Zulemi, a ver, quiero que me ayudes en tu casita. Zulemi, una preguntita. Ahora, ¿cuánto es 2 más 3? 5. Claro, 5 más A debe ser igual a múltiplo de 9. Muy bien, Zulemi, excelente. Entonces, hijitos, muy bien, Zulemi Campos, ¿ah? Excelente. Entonces, hijitos, miren, ¿ah? Miren, hijitos. Entonces, hijitos, este 5 más A igual a múltiplo de 9, lo voy a colocar arribita. Es muy parecido, muy parecido al ejercicio anterior. Muy parecido. Hijitos, es muy parecido al ejercicio anterior. Recuerden, hijitos míos, que A es de una sola cifra. Entonces, hijitos, A, lo voy a colocar ahora a la columna de color verde, A puede ser 0, A puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, A puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 8, puede ser 9. Y, hijitos, voy a bajar el 5 más. Le voy a poner 5 más a tu hijitito. Tu hijitito le voy a poner, ¿ah? Rapidito, porque esto es papayito, ¿verdad? Miren, ¿ah? Vayan copiándolo en su cuadernito. Y si tienen dudas, con toda confianza me pregunten, hijitos. Papayita, miren, facilito. Miren, la matemática es papayita. Lo igualo, coloco el signo igual, miren, facilito. Recuerden, hijitos míos, que la columna de color verde es A, ¿ya? A ver, ahora sí, voy a preguntar a ver a Daniela Mariños. Danielita Mariños, activa tu audio, por favor. Danielita, me ayudas, hijita, acá. 5 más 0. 0. No, ¿cuánto es 5 más 0? Ah, 5. 5. Danielita, una preguntita. 5, ¿es múltiplo de 9? No. Ah, no, entonces lo descarto. Paso al siguiente. Danielita, 5 más 1. 6. 6. ¿6 es múltiplo de 9? No. Entonces lo descarto. Danielita, sígueme ayudando. 5 más 2. 7. ¿7 es múltiplo de 9? No. Muy bien, entonces lo descarto. Muy bien, Danielita Mariños. Muy bien, voy a preguntar ahora a un varoncito. Vamos a preguntar a ver a... Vamos a preguntar a ver a... Dilan García. Dilan, seguimos contigo. Dilan, 5 más 3. 8. 8. Dilan, 8 es múltiplo de 9. No. Correcto. Ahora, el de abajito. Dilan, 5 más 4. 9. Dilan, 9 es múltiplo de 9. Sí. Sí. Sí, correcto. Entonces, Dilan, una preguntita. Entonces, ¿qué valor asume la letra A? 4. Correcto. Muy bien, Dilan. A es 4. Seguimos contigo, Dilan. Seguimos contigo. Muy bien, Dilan. Seguimos contigo, hijito. 5 más 5. 10. 10 es múltiplo de... 10 es múltiplo de 9. No. Muy bien. Una más, Dilan. 5 más 6. 11. 11 es múltiplo de 9. No. Muy bien, Dilan García. Excelente, Dilan. Muy bien. Voy a preguntar ahora a una mujercita. Vamos a preguntar a ver a... A ver a... Vamos a preguntar a ver a... Mayli Quesada. Active ese audio, Mayli. Por favor. Muy bien. Muy bien. Sí, profesor. A ver, Dilan. Perdón. Mayli. A ver, Mayli. Perdón. Mayli Quesada. ¿Me escuchas, Mayli Quesada? Sí, profesor. Mayli Quesada. ¿Me escuchas? Listo. Mayli Quesada. Sí. Una preguntita. ¿Cuánto es 5 más 7? Mayli, 5 más 7. Mayli, 5 más 7. 12. Mayli, te pregunto. 12 es múltiplo de 9. No. Correcto. Mayli, el siguiente. 5 más 8. 5 más 8, Mayli. ¿5 más 8? 13. 13. ¿13 es múltiplo de 9? No. Correcto. La ultimita, Mayli. ¿5 más 9? 14. Mayli, ¿14 es múltiplo de 9? No. Correcto. Muy bien, Mayli. Excelente, hijita. Entonces, hijitos, a ver, entonces, esta pregunta está papayita. Angelina Fernanda, activa todo, hijita. Angelina Fernanda. Hijita, una preguntita. Por lo tanto, te pregunto a ti, Angelina, Angelina, Mateo, ¿cuál es el único valor de A? El 9. No, no, no es el 9. Míralo bien acá. El 4. ¿Cuál es el 4? El, así es, ¿no? Acá está, ¿no? Miren, acá lo he colocado. Entonces, hijita, muy bien. Por lo tanto, Angelina, el único valor de A es 4, hijitos. Entonces, hijitos, mi respuesta, ¿sí? Seguramente ya lo están copiando. Mi respuesta, hijitos míos, es el valor que debe tomar A. El valor que debe tomar A es 4. Híjitos, será la respuesta, la alternativa B. ¿Te entendió, hijitos míos, de cuarto grado A? ¿Te entendió, campeones? ¿Te entendió, hijitos míos, alguna duda, alguna inquietud? Miren que está recontra papayita, ¿no? Entonces, hijitos, hasta ahorita hemos aprendido, hijitos míos, cuándo es divisible. A ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito, voy a bajar el audio, me escucho un poquito de bubia, voy a bajar el audio. Ahora sí. A ver, hay que apagar, hijitos, un ratito, hay que apagar, hijitos, un poquito la bollita en casita, ¿sí? Radio, televisor, hijitos. Muy bien. A ver, hijitos. Entonces, muchachos, hemos aprendido hasta ahorita, hemos aprendido cuándo es divisible por 3 y cuándo es divisible por 9, ¿no? Son bien parecidos los procedimientos, hijitos, como ven, no está nada difícil, es papayita, el alumno que ha estado atento, que ha preguntado, ese alumno, estoy segurísimo, ha aprendido, hijitos. Jóvenes campeones, ¿alguna duda hasta acá? No. ¿Te entendió? Papayita, facilito, correcto. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Te entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, correcto. Papayita, así es. Pasamos al ejercicio 8. Pasamos a la 8. A ver, pregunta 8. Ah, este ejercicio es más papayita todavía, más facilito todavía. Dice así, determina el valor de A si el número 137 es igual, a ver, les explico. Este 3 con esta bolita arribita, apunten en su cuadernito, en su guía, significa múltiplo de 3, hijitos. Júntalo. Cuando ustedes vean un número con una bolita arriba, repito, cuando ustedes vean un numerito con una bolita arriba, significa, esa bolita significa múltiplo, hijitos. Entonces, repito, dice, determina, haya, calcula el valor de A, si 137 es igual a múltiplo de 3 más A. Ya, les acabo de decir, hijitos míos, que A es el recibo. Entonces, hijitos, profesor David, papayita, miren, es recontra facilito, parece difícil, pero es papayita. Miren cómo se hace. Vamos a dividir. Vamos a dividir. Y para eso le voy a pedir a Rodrigo Herrera que me ayude. A ver, Rodrigo Herrera, activa tu audio, por favor. Rodrigo Herrera, activa tu audio, hijito. Rodrigo Herrera, activa tu audio, hijito, para que puedas participar. Espero que no me escucha Rodrigo Herrera. Ahora sí. Rodrigo Herrera, ¿me escuchas, hijito? ¿Qué? Rodrigo Herrera, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, hijito? Sí. Listo. Rodrigo Herrera, para hacer este ejercicio vamos a dividir 137 entre 3. A ver, Rodrigo, y para ello, hijito, ¿me vas a ayudar? A ver, Rodrigo, ayúdame. 13 entre 3. 4. Tío. 4. 4 por 3, hijito. 12. 12. Rodrigo, mira tu pantallita. ¿Cuánto es 13 menos 12? 1. Tú solito, Rodrigo. Tú solito. 13 menos 12. Rodrigo, 13 menos 12. Rodrigo, es una resta. 13 menos 12. ¿Rodrigo? 1. Creo que no me escucha Rodrigo. 1. Creo que tiene problema. A ver, a ver, un ratito. Rodrigo, hijito. 1, correcto, Rodrigo. 1, correcto. Rodrigo, bajo el 7. Rodrigo, ¿cuánto es 17 entre 3? Rodrigo, ¿no te escucho, hijito? 17 entre 3. 5. 5, correcto. 5 por 3. 15. 15. Rodrigo, ¿cuánto queda esta resta? 17 menos 15. 2. 4. 2, 2. No, no es 4, 2. Muy bien, Rodrigo. Muchas gracias, hijito. Entonces, hijitos, Rodrigo Herrera, hijitos míos de cuarto A de primaria, me ha realizado o ha realizado correctamente la división, ¿no? A ver, voy a preguntar, a ver, muy bien, Rodrigo, voy a preguntar, a ver, a Melanie Aguilar. Melanie, activa todo, hijita. Melanie, una preguntita, hijita. Activa todo, no la apagues, no la apagues, hijita, para que el diálogo sea fluido. Melanie, una preguntita. En esta división, ¿quién es el residuo? ¿Cuánto vale? El 2. El 2, correcto. Melanie, entonces, Melanie, no la apagues tu adiós. No la apagues tu adiós. Entonces, Melanie, el residuo es 2. Melanie, una preguntita. Yo dije al principio que la A era el residuo. Entonces, Melanie, una preguntita. ¿Cuánto es el valor de A? 2. Correcto. Muy bien. Entonces, hijitos, la respuesta correcta, muy bien, Melanie. Excelente. Entonces, hijitos, la respuesta correcta de la pregunta 8 es la alternativa C2. Hijitos, ¿les pareció difícil? ¿Qué opinan ustedes? ¿Les pareció difícil? No. Así es. Así es. ¿Nada más? ¿Nada más? ¿Por qué? Porque el ejercicio, hijitos míos, en este ejercicio, hijitos de cuarto A, en este ejercicio me está pidiendo el residuo, ¿no? Y yo les he dicho al principio que el residuo es A. Papayita, recontra facilita. Muy bien. Hijitos, entonces, divido, divido, y el residuo viene a ser A. Hijitos, muy bien. Pasamos ahora a la pregunta 9. Hijitos, pasamos a la 9. Listo, pasamos a la 9. Ya está. Ejercicio 9. A ver, este ejercicio también es papayita, recontra sencillo. A ver, y para eso voy a pedir a, a ver, vamos a pedir a ver a, vamos a pedir a ver a, Dorcas Romero. Dorcas, activa todo, hijita. Dorcas. Sí. Hijita, lee, por favor, lo que estoy encerrando con un circulito azulito, cuando un número es divisible por 5, por favor. Te escuchamos. ¿Desde el título? Sí, sí, por favor. Divisibilidad por 5. Un número es divisible por 5 cuando es, o su última cifra es 0 o 5. A ver, repite, hijita, repítelo otra vez. Cuando un número es divisible por 5, a ver, repítelo, por favor. Un número es divisible por 5 cuando su última cifra es 0 o 5. Correcto. A ver, hijita, tú misma, tú misma me vas a ayudar, hijita. A ver, hijita, a ver, Dorcas. Dice, un número es divisible por 5 cuando su última cifra, ojo, alumno guadalupano de cuarto de primaria, subráyalo, resáltalo. Un número es divisible por 5 cuando su última cifra es 0 o 5. A ver, Dorcas, vamos a empezar por el 60 que está acá. Dorcas, su última cifra es 0. Entonces, te pregunto, el 60 será divisible por 5, sí o no? Sí. Sí, claro. ¿Por qué, Dorcas? Porque dice que la última cifra es 0 o 5 podría ser divisible por 5. Correcto, excelente. Dorcas, pasamos al siguiente número. A ver, Dorquitas, lee el siguiente número. ¿Cómo se lee el siguiente número? 225. Correcto. Dorcas, ¿cuál es su última cifra? El 5. Dorcas, ¿cuál es su última cifra? El 5, profesor. Entonces, Dorcas, una preguntita. Entonces, este número, 225, ¿era divisible por 5, sí o no? Profesor. Dorcas, el 225, ¿será divisible por 5, sí o no, hijita? Sí, profesor. ¿Por qué, hijita? Cuéntanos, ¿por qué, sí, hijita? Porque es divisible por 5. Claro, y además, porque su última cifra termina en 5, ¿verdad? Entonces, muy bien, Dorquitas, excelente. Te felicito, Dorcas Romero. Muy bien, excelente. Muy bien, Dorcas Romero. Muy bien. Voy a preguntar a un varoncito ahora. Gracias, Dorcas. Muy bien, para que me ayude con los otros números. La voy a preguntar a alguien que no he llamado. Vamos a preguntar, a ver, a Juan Diego Ortiz. Active eso, hijito. Sí, profesor. Juan Diego Ortiz, tengo el número 9753 y termina en 3. Juan Diego, ¿este número será divisible por 5, sí o no? No. ¿Por qué no, hijito? Porque tiene que terminar en 05 para que sea divisible y eso termina en 3. Excelente. Juan Diego, última preguntita, Juan Diego, para ti. A ver, Juan Diego, lee el número que está a su derecha, por favor. 35,445. Juan Diego, una preguntita, hijito mío. Ese número que tú has leído muy bien, ¿será divisible por 5, sí o no? Sí, profesor. ¿Por qué, hijito? Porque termina en 65. Correcto. Juan Diego, a ver, tú mismo haz la ultimita. Juan Diego, a ver, lee el número que le sigue, por favor. 934,621. Excelente. Lees muy bien, hijito, te felicito. Juan Diego, Juan Diego Ortiz, ese número, 934,621, hijito mío, ¿será divisible por 5, sí o no? No, profesor. ¿Por qué no, hijito? Porque es el último 3-1 y tiene que terminar en 5 o en 0. Correcto. Muy bien, Juan Diego Ortiz, te felicito, hijito. Expone su te sentas muy bien, Juan Diego, te felicito, tienes bastante solidez en tus respuestas. Te felicito, Juan Diego, excelente. Muy bien. Entonces, hijitos, todos sus compañeritos han respondido de manera correcta. Todos, los felicito a todos, hijitos. Entonces, ya sabemos, hijitos, que un número es divisible por 5. Reitero, cuando su última cifra, su última, última, última cifra, termine en 0 o termine en 5, hijitos. Muy bien, facilito, papayita. Pasamos ahora al siguiente. ¿Cuándo es divisible por 10? A ver, voy a hacer que lo lea Cliver Ramírez. Cliver, lee por favor, hijito. Lee, hijito. Cliver, ¿sí me escuchas, hijito? Sí. Cliver, hijito, lee, ¿cuándo es divisible por 10, por favor? Te escuchamos. Ya, ¿cuándo es el celeste? Sí, por favor. ¿Cuándo es divisible por 10, cuando su última, cuando su última es 0? ¿Cuándo su última, qué, hijito? Cuando su última cifra es 0. ¿Ahora vez, hijito? Repítelo otra vez, Cliver, por favor. Divisibilidad, divisibilidad por 10, un número es divisible por 10, cuando su última cifra es 0. Correcto. A ver, Cliver, me vas a ayudar con la primera. A ver, Cliver, hijito, ¿cómo se lee este número que estoy subrayando con color azulito? Léelo, por favor. 1,780. Cliver, una preguntita. Ese número que tú has leído muy bien, 1,780, ¿será divisible por 10? Sí, sí, porque también es 0. ¿Por qué? Porque también es 0. Así es, muy bien, Cliver, excelente, muy bien. Voy a preguntar ahora a una mujercita que no haya participado. A ver, vamos a hacer que participe una alumnita que no haya participado. A ver, vamos a ver, vamos a ver quién ha participado, una alumnita, a ver, vamos a ver, una alumnita que no haya participado, a ver, déjenme ver, vamos a ver, vamos a preguntar, a ver a Arlet Villanueva, Arlet, activa todo digitista. Sí, profesor. Eso, Arlet, el número que sigue es 2,531. Arlet, una preguntita, ¿ese número será divisible por 10, sí o no? No, profesor. ¿Por qué? Porque su última cifra no termina en 0. Correcto, muy bien, Arlet. Arlet, lo hacemos el siguiente. Arlet, lee el siguiente número, por favor. 3,695. ¿Será divisible por 10, tío o no? No, profesor, porque su última cifra... ¿Su última cifra? No es 0. Correcto, muy bien, Arlet Villanueva, excelente, muy bien, hijita, voy a preguntar ahora a un varón que no haya participado. Jan Quijano, Jan Quijano, active su audio, por favor. Muy bien, Jan Quijano, por favor, lee el número que le sigue, por favor. 4,750. correcto. Jan, una preguntita, ese número que tú has leído muy bien, ¿será divisible por 10, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque en la regla dice que debe de terminar en 10, en el 0, con el 10, estamos en cuenta, si los... ¿Qué más, qué más, Jan? ¿Qué más, hijito? ¿Ya? Estaba sustentando muy bien, ¿qué más, Jan? A ver, sigue, hijito, termínalo. 10 por 5 sale 50, entonces, ahí, como estaba en el... ¿En la regla? En la regla, yo me estaba guiando, y por eso que me salió así, profesor. Correcto, muy bien, Jan. Yo me estaba adelantando, yo. Ya, hijito, no hay ningún problema, ya, hijito. Entonces, hijitos, lo que he dicho, Jan, en resumen, es correcto, ¿no? Un número es divisible por 10 cuando su última cifra es 0. Muy bien, Jan. Gracias, hijito. Muy bien. Voy a preguntar, a ver, a Fabricio Rebasa. Fabricio, activa tu audio, por favor. Muy bien, Jan Quijano. Fabricio, activa tu audio, por favor. Listo. Fabricio, por favor, hijito. A ver, hijito, lee el último número, por favor. ¿Cómo se lee, hijito? 5.834. Fabricio, una preguntita sencilla, pero muy importante, ese número, ¿será divisible por 10? ¿Sí o no? No, porque, terminó el último número. ¿Por qué, hijito? Así es. Muy bien, Fabricio Rebasa. Excelente. Muy bien. Ustedes son niñitos inteligentes. Muy bien, Fabricio Rebasa. ¿Ustedes, hijitos? ¿Dónde está Fabricio Rebasa? Acá está. Listo. ¿Ustedes, hijitos? ¡Apá! Hemos aprendido 4 divisibilidades. Miren, Asturita, en 45 minutos de clase, hemos aprendido 4 divisibilidades. ¿Cuál es divisible por 3? A ver, voy a hacer un repaso rapidito. A ver, William Azarte, active su audio, por favor. Todavía me queda una preguntita. A ver, William Azarte, active su audio, por favor. William, hacemos un repaso. William, ¿cuál es divisible por 3? A ver, William. Sí, a ver, ¿cuándo un número es divisible por 3? ¿Qué dice la regla? A ver. Si es, si es muy difícil de 3. Y su última sí. No, a ver, no es exacto. Las reglas, hijitos míos, siempre son exactas. Lo hemos hecho hoy día, empezando la clase. A ver. ¿Cuál fue? Escucho. ¿Cuándo un número es divisible por 3, hijito? ¿Cuándo un número es divisible por 3? ¿Cuándo un número es divisible por 3? ¿Qué dice la regla, hijito? Cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Correcto. Muy bien, William Azarte. Excelente. Muy bien. Ahora sí, cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Correcto. Voy a preguntar ahora a una mujercita. Vamos a preguntar, a ver, a ver, vamos a preguntar a alguien que no haya preguntado. A ver, vamos a preguntar a... A ver, a Bianca Ramírez. Bianca Ramírez, active su audio, please. Bianca. Creo que no me escucha Bianquita. No me escucha Bianquita. Maylin Cubas, active su audio, por favor. Maylin Cubas. Sí, profesor. Maylin, ¿cuándo un número es divisible por 9? Un número es divisible por 9 cuando la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Excelente. Muy bien, Maylin. Excelente. Muy bien, hijita. Te felicito. Marcos Mata, active su audio, por favor. Marco. Listo. Marquito, ¿cuándo un número es divisible por 5? Por 5 cuando termina en 0 o 5. Correcto. Muy bien, caramba, me voy a ir súper feliz de la clase hoy día, porque es excelente. Cristian Flores, active su audio, por favor. Ya está, profesor. Cristian, ¿cuándo un número es divisible por 10? A ver, cuéntanos, ¿cuándo un número es divisible por 10? Cuando su última cifra es 0. Correcto. Muy bien, Cristian Flores. Es excelente, de verdad. Hoy día han estado excelentes, muy atentos, los felicito. Vígitos, hacemos la última pregunta de la clase de hoy. De verdad, hoy día se han portado muy bien, han estado recontra atentos, y uno pues se va feliz, ¿no? Pero falta todavía este ejercicio. A ver, dice así, sea el número 5374, dice que este número 5374 es múltiplo de 5, les dije en el ejercicio anterior, que la bolita, el circulito significaba múltiplo de 5. Y les dije también, hijitos, que esta A significaba residuo. ¿Hijitos? Y, miren, hijitos, A, me piden hallar, me piden hallar A más 2. Miren, así A, me piden hallar A más 2, y todo esto dividido entre 3. Eso me piden, hijitos. A ver, voy a preguntar a un alumnito. A ver, vamos a preguntar a un alumnito. Lo primero que vamos a hacer es dividir. Ojo. Vamos a dividir, hijitos míos, a ver, yo voy a llamar, no se preocupe, hijitos. Vamos a dividir 5374. Lo voy a dividir entre 5. A ver, a ver, ¿quién me dijo yo? Albeiro. A ver, Albeiro, excelente, Albeiro. Muy bien, Albeiro, te felicito por tu iniciativa de participar. A ver, Albeiro, hijito, me vas a ayudar. ¿Cuánto es, hijito? A ver, vamos a borrar acá. Muy bien, Albeiro. Albeiro, 5 entre 5. 1. 5 entre 5, 1, correcto. Albeiro, 1 por 5. 1 por 5, 10. No, Albeiro, ¿cuánto es? 5, correcto. Albeiro, hijito, 5 menos 5. 5 menos 5, 0. A ver, 0, correcto. Albeiro, voy a bajar el 3. Albeiro, 3 entre 5, ¿se puede? No se puede, no. Entonces, entonces, hijito, cuando no se puede, ¿qué se hace? Se baja el 0. Albeiro, tú solito, tú solito, Albeiro, correcto, coloco un 0. ¿Y qué más, Albeiro? Tú solito. ¿Y qué más, Albeiro? Correcto. Albeiro, tú solito, 37 entre 5. 37 entre 5. Sí, tú solito, tú solito. Albeiro, tú solito, 7, correcto. Albeiro, 7 por 5, hijito. 35. Correcto. Albeiro, ¿cuánto es 37 menos 35, hijito? 2. Correcto. Bajo el 4. Albeiro, ¿cuánto es 24 entre 5, hijito? Tú solito. Tú solito. 24 entre 5. 4. correcto. 4 por 5, Albeiro. 4 por 5, 20. Correcto. Albeiro, una preguntita, ¿cuánto me queda acá esta resta? 4. Correcto. Albeiro, una última preguntita para ti solito. ¿Quién es el residuo en esta división? Tú solito. El 4. El 4, muy bien. Entonces, Albeiro, yo dije al principio de este ejercicio, hijito, yo dije, hijito, que el residuo es A. Entonces, Albeiro, una preguntita. ¿Quién es A entonces? 4. A ver, le pregunté a Albeiro. Albeiro, ¿quién es A, hijito? Albeiro, ¿quién es A? 4. Correcto. Muy bien. A es 4. Correcto. Muy bien. Excelente. Albeiro, tu división, hijito, ha sido excelente. Muy bien, Albeiro. Albeiro, Richard, excelente. Muy bien, Albeiro, excelente. Hijitos, pero el ejercicio no acaba ahí. Porque, hijitos, el ejercicio me pide hallar esto, ¿no? El ejercicio me pide hallar A más 2 entre 3. Albeiro, excelente, hijito, te felicito. Muy buena, muy buena respuesta, hijito. Muy buena división. Jeffrey, D'Alessio, active su audio, por favor. Jeffrey, active su audio. Muy bien. Jeffrey, el ejercicio todavía no acaba. Ya tu compañero, Albeiro, de manera correcta, hallado A, pero me pide hallar A más 2 entre 3. Entonces, Jeffrey, lo que tengo que hacer, hijito, es reemplazar. Hijitos, a ver, en lugar de A, Jeffrey, voy a colocarle 4. A ver, Jeffrey, hijito, me vas a ayudar, hijito, tú solito. Jeffrey, ¿cuánto es 4 más 2? 6. 6. Jeffrey, bajo el entre 3. Jeffrey, ¿y cuánto es 6 entre 3? 2. 2. Correcto. Entonces, excelente, Jeffrey. Entonces, hijitos, la respuesta correcta del ejercicio no es 4, sino la respuesta correcta es 2. Hijitos, la alternativa D. ¿Se entendió, campeones? ¿Se entendió? ¿Se entendió, hijitos míos? Sí. Perfecto. Profesor. Muy bien. Dime, hijita, dime, ¿alguna duda? Dime, hijita, ¿alguna duda, hijitos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Profesor, puede explicarme de nuevo? Claro, claro que sí, claro que sí, lo vuelvo a explicar. Lo que tengo que hacer, hijita, acá, te reitero, el ejercicio dice, sé el número 5374 es igual a múltiplo de 5 más A. Reitero, A es el residuo, hijita, A es el residuo, ¿sí? A es el residuo, ¿verdad? Entonces, le pedí a Albeiro, ¿no? Le pedí a Albeiro que me ayude a dividir, hijita, y la división, ¿sí? La división, y Albeiro lo ha hecho excelente, al dividir 5374, hijita, me sale esta división que lo ves en la pantallita, hijita, ¿sí? Entonces, hijita, le pedí a Albeiro que me identifique cuál es el residuo, y su compañero me dijo correctamente que el residuo es 4, ¿verdad? Porque la división, el residuo, es lo que está encerrado en un círculo, ¿verdad, hijita? ¿sí? ¿Sí? ¿sí, hijita? Sí. Listo. Entonces, hijita, como el residuo es 4, y yo al principio dije que A es el residuo, entonces, hijita, A es 4, hijita, pero ahí no acaba el ejercicio, porque a mí, hijita, no me piden cuánto vale A, y no me piden cuánto vale A más 2 entre 3. Entonces, hijita, como ya sabemos que A es 4, porque Albeiro lo sacó correctamente. Tengo una duda ahí, ¿de dónde le sale entre 3? Ah, porque acá, ya, porque acá, hijita, el ejercicio, mira lo que hice acá, lo voy a encerrar con un circulito azul, mira, me pide hallar esto, ve, me pide hallar, el ejercicio ya me lo plantea, me pide hallar, calcula, A más 2 entre 3, un ratito para terminar la explicación, entonces, profesor, ¿de dónde saco entre 3? Porque el ejercicio me dice, ¿no? Calcula A más 2 entre 3. Dijita, ¿me entendís, dijita? Sí. Listo, muy bien, excelente. Dime, hijito, dime, dime, dime. ¿La respuesta es 2 o 6? No, la respuesta es 2, ¿saben por qué? Porque a mí me está pidiendo, calcula A más 2 entre 3, dijito, la respuesta en este ejercicio es 2. Dijita, dijito, ¿me entendiste? Sí. Claro, sí, la respuesta correcta es esta operación, 2, dijitos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Se entendió? Hijitos, ¿se entendió? ¿Alguna duda? A ver, escucho, ¿alguna duda? ¿Se entendió? Ninguna duda, profesor. Listo, muy bien. Dijitos, entonces, hijitos, muy bien, vayan entrando, a ver, hijitos, voy a dejar también, a ver, voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejar de grabar también, a ver, hijitos, para ver... ¡Gracias!